Chef Paz es un restaurante de comida peruana, les invito a conocer un poco más del sazón de este país, síganme. Me encuentro con la chef Maritza Paz, a ver cuéntenos Chef Paz, cómo es que entró el mundo culinario? Bueno, yo empecé en el mundo culinario cuando tenía 15 años, quizás antes, con mi mamá es chef también, en mi ciudad de Iquitos, en Perú, y fue donde empecé, luego continuaron el aprendizaje en diferentes restaurantes, en una escuela de cocina en Perú, y luego más que todo he aprendido en la experiencia de estar corriendo a diferentes restaurantes, en Miami, ya después de estar en diferentes restaurantes como chef, ya decidí poner mi propia consultoría de chef y empecé a abrir restaurantes, asesorar para abrir restaurantes a empresarios en diferentes estados aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo llegó a dar aquí, a Milwaukee? Me contrataron para abrir restaurant Inca Heritage en Madison, luego de abrir eso, me contrataron para otro restaurante, el Corral en Madison, luego el Pollo Inca en Madison, y conocí el amor de mi vida, me casé y por esta razón estoy ahora en Milwaukee. Vamos a ver qué ricos platillos nos prepara en la cocina Chef Paz. Ahora estamos aquí en la cocina con Chef Paz, vamos a ver qué ricos platillos nos va a preparar, qué rico, a ver cuéntenos, ¿qué nos va a preparar hoy? Uno de los platos tradicionales de nosotros es el ceviche, les voy a preparar un ceviche de pescado mixto, con seafood. Y ahora las voy a dejar con Chef Paz. Bienvenidos al restaurante Chef Paz, estamos ahora en mi cocina, voy a preparar un ceviche de pescado, un ceviche mixto. Y acá les presento, mis ayudantes Rey, Víctor. Hola. Tenemos, vamos a poner al ceviche fresco, vamos a poner jugo de limón recién exprimido. El tiro es que tiene que ser recién exprimido, usar guantes, se pone un poco de apio, un poco de ajos, cilantro, ají amarillo, por favor. Un poco de sal y se empieza el proceso. Vamos a poner un poco de, el toque del sabor, es un ají amarillo de mi país, que solamente usamos por sabor. Ok. Ahora vamos a agregar, para que tome un poco de sabor, los camarones ya previamente, no hervidos, solamente por un minuto, porque tiene que ser rapidito. No tiene que estar muy recocinado el ceviche. Vamos a agregar, le falta un poco más de sal. Ahora un poco más de cilantro. Y ya está. Tenemos el ceviche mixto. Ceviche mixto peruano. Es bien simple. Es rico, fresco. Le ponemos un poco de, un poquito del jugo aquí. Pásale, Víctor. Ponemos el adorno. Y ahora, toque final, un camaroncito. Ponemos aquí un crapsito. Y esto le llamamos leche de tigre. Es el juguito que queda del ceviche. Y tenemos ahora ready el ceviche. Este es el famoso ceviche peruano. Les esperamos en el restaurante Chef Paz. Yo, this is my ceviche. Ceviche. Qué delicioso. Wow. No luce bien. Divino. Excelente. Qué rico platillo que me prepararon. A ver, vamos a probarlo. Delicious. Me encanta, gracias. Participo en diferentes eventos. Generalmente en el restaurante estoy programando hacer una vez o cada dos meses un buffet. All you can eat. Preparo 20, entre 20 y 30 platos diferentes de comidas de costa, sierra y selva. Yo quiero difundir la comida peruana. Que la gente vaya intentando comer diferentes formas de cocinar de diferentes regiones. En esta oportunidad les voy a preparar el lomo saltado. Es un plato tradicional de Perú. Pero ya es más que toda una fusión de la comida china con la peruana. Porque tenemos mucha influencia asiática en mi país. Para empezar tenemos que acompañar con arroz. Pones la papa frita. Y tenemos que utilizar, tenemos que utilizar tenderloin. Se corta en piezas, se pone un poco de sal y ajos. Eso sí. No intenten hacer en su casa eso, que solamente se puede lograr en un restaurante. Ok. Se flambea la carne. Se flambea la carne. Porque eso le da el sabor necesario a la carne. Una buena carne puede ser tenderloin. Tenderloin es lo que utilizamos en el restaurante. Pero pueden utilizar palomilla. La carne que ustedes quieran. La carne que ustedes quieran. Ribé y cualquier carne. Se saltea. One second. Se agrega la cebolla. Cuando ya ven que está medio cocido, se agrega un poco de tomate. Se sigue flambeando. Se sigue flambeando. El fuego tiene que ser muy elevado. Cuando es una buena carne se pone término medio. No se necesita quemar mucho la carne cuando es buena calidad. Un poquito de silla o salsa de soya. Un poco de vino. Y un poquito de caldito de pollo. Caldo de base de pollo. Voy a echar un poquito más porque para mí le falta un poquito de color acá. Y para el toque de sabor, cilantro. Este es uno de los platos más populares que tiene mi país. A ver, Víctor. Ya. Lo servimos en la cama. En una camita de papas fritas. Y se sirve acompañado de arroz. Este es el lomo saltado. Les espero en el restaurante Chef Pass West Allis, Wisconsin. Esto es nuestro famoso lomo saltado. Con esto conquistamos las mujeres peruanas, el corazón de todos los hombres. Los platos más vendidos en el restaurante son los más tradicionales. El ceviche número uno. El lomo saltado número dos. Las jaleas. Todo lo que tiene que ver con seafood. Pescado a lo macho. Sudado de pescado. Arroz chaufa de mariscos. Tenemos infinidad de platos de costa, sierra y selva.